Música Yo tengo ya 22 años trabajando en la empresa Jurukawa Nunca he recibido una bonificación de la compañía Ninguna utilidades, ni décimo, ni catorceavo, nada Son 56 años de una empresa donde hay décadas de trabajadores Que han vivido con menos de condiciones de un salario básico Donde como los compañeros han expuesto No tienen ni siquiera sus derechos fundamentales garantizados Sabemos que ha habido intervenciones y se han censado Puntualmente por parte de ciertas instituciones del Estado La situación de los compañeros Pero no ha existido un seguimiento continuo ¿Cómo es posible que durante 56 años No se haya puesto, no se haya evidenciado esta situación? No podemos permitir bajo ningún punto de vista Este tipo de situaciones de violencia contra sus derechos Como Institución Nacional de Derechos Humanos Vamos a estar con ustedes Vamos a estar al lado de ustedes Eso ténganlo por seguro Hemos iniciado y a través del informe defensorial Que presentó la Defensoría del Pueblo Se puso en evidencia esta situación Y hemos iniciado ante varias instituciones públicas Justamente que actúen Nuestra intervención o nuestra participación No solamente va a ser de un observador No estamos para observar violaciones de derechos humanos Estamos para garantizar que se respeten sus derechos No solamente va a ser de un observador